Con la venia del honorable corte, teniendo en cuenta el tiempo que queda, voy a hacer una referencia muy breve a tres puntos relacionados con las reparaciones, sin perjuicio de lo cual en las observaciones finales escritas vamos a profundizar sobre todo el catálogo de reparaciones que desde la comisión se considera fundamental en este caso. Pero antes de entrar con cuáles son estos tres puntos en materia de reparaciones, es importante recordar que en este caso confluyen una violación de todas las obligaciones en materia de propiedad indígena, estas obligaciones que son las que han permitido a la honorable corte un desarrollo tan vasto de la jurisprudencia en materia de pueblos indígenas, pues este caso es una unión de todas las obligaciones que han sido establecidas por la corte. En este caso no se ha reconocido, no se ha delimitado, no se ha titulado, se ha interferido en el ejercicio pacífico de la propiedad, no se ha consultado, no se ha protegido frente a actos de terceros y no se ha protegido a líderes y defensores de la propiedad indígena que incluso han sido asesinados. En ese sentido, esa confluencia de factores la comisión considera que es muy importante poner de presente al momento de fijar las reparaciones. Un primer punto que la comisión quiere dejar de manifiesto es el tema del reconocimiento total, el tema del reconocimiento total como un punto inicial y fundamental de la reparación. El reconocimiento total, la demarcación y la titulación, con tres elementos precisos, incluyendo las áreas de uso ancestral, sin exclusión a priori de playas o zonas marítimas, que ha sido un tema de debate constante. Si bien el tema de las playas o franjas marítimas puede ser complejo, aquí lo que el Estado está pretendiendo es excluirlas a priori de todo debate en materia de reconocimiento, titulación y demarcación. La comisión considera que la orden de la Honorable Corte en materia de reconocimiento, demarcación y titulación debe establecer claramente que debe incluir las zonas de uso ancestral y que no puede excluir las zonas de playas o zonas marítimas. Un segundo punto dentro de esta reparación de reconocimiento total, tiene que ver con las garantías que otorguen la seguridad jurídica de lo que se reconozca y se titule. Garantías de inalienabilidad, imprescriptibilidad e indivisibilidad. Y que los títulos no tengan ningún tipo de condicionamientos que son los que hasta este momento han permitido la zozobra, la incertidumbre permanente de la comunidad, incluso respecto de las tierras que sí han sido tituladas. Y un cuarto punto respecto al tema del reconocimiento es que no puede ser a través de los mecanismos que ya se utilizaron y que ya generaron una limitación geográfica que es incompatible con el alcance del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Eso en cuanto al reconocimiento. Ahora en cuanto a la restitución efectiva, se ha escuchado en esta audiencia que la pretensión principal, lo que quiere la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz es la restitución de sus tierras y sus territorios. Pero ¿cuáles son esas tierras? La Comisión considera que son las tierras vendidas tras la ampliación del casco urbano, las concedidas sin consulta previa, libre e informada, las zonas y por lo menos las zonas que hacen parte del área protegida y que actores privados continúan impidiéndoles incluso el uso a la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz. Para que esta restitución sea efectiva es necesario que se ordene un proceso de saneamiento. Esta obligación había sido reconocida por el Estado ante la Comisión Interamericana a lo largo del trámite y lo que se había planteado era una imposibilidad económica de llevarla a cabo. Por esto la Comisión considera importante que al momento de fijar las reparaciones también se indique que es necesario que se disponga el presupuesto que se requiera para lograr el saneamiento efectivo. Y como tercer punto, ya para finalizar y tomando en cuenta la experiencia que ha tenido la Honorable Corte en casos en los cuales se han emitido sentencias sobre propiedad indígena, la Comisión considera que en lo que se surte el proceso de reconocimiento total y restitución efectiva y saneamiento de las tierras y territorios, es importante que se tomen en cuenta algunas medidas para evitar la profundización de las violaciones que ya existen y que sean medidas que se ordenen de manera inmediata. Primero, abstenerse de realizar ventas, autorizaciones u otorgar títulos en la totalidad del territorio que está siendo todavía reivindicado. En segundo lugar, excluir de cualquier proceso de municipalización las tierras y territorios que están siendo reivindicados, porque este tema de la municipalización ha sido utilizado precisamente para favorecer el despojo. Una vez que se municipaliza el territorio indígena, entra bajo unas reglas de la municipalidad que facilitan que luego se hagan las ventas que la Corte ya conoce que se han hecho. Y como tercer punto, para evitar la profundización mientras se surte el reconocimiento y la restitución efectiva, es que el Estado se abstenga de imponer formas no tradicionales de organización y participación o de continuar utilizando una figura que ha sido cuestionada, que es la del patronato paralelo, para justificar el despojo progresivo de la comunidad. Me indican que el tiempo se ha concluido y solamente quiero cerrar indicando la gravedad de que el Estado en esta audiencia haya pretendido desconocer no sólo la posesión ancestral, que ya había sido reconocida ante la Comisión Interamericana, sino incluso cuestionando el carácter indígena de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, que no sólo ha reivindicado sus derechos como tal, como comunidad indígena, ante las autoridades a nivel interno, sino que se encuentra aquí en esta audiencia y ha acudido ante la Honorable Corte Interamericana en calidad de pueblo indígena, porque así es como se autoidentifica. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana.